Telefónica sí, creo que va a acabar rompiendo niveles de 4 euros, se ha comportado muy bien todos estos días con las caídas, no ha sufrido especialmente, teníamos una recuperación clara de los niveles de 3.80, estamos en 3.83, yo creo que puede ir a la resistencia de 4.15, fíjate que tengo aquí esta extensión del canal perfectamente dibujada, en el horizonte más lejano tenemos niveles de 5.25, las mantendría sí o sí. ¿Y me has dicho Telefónica ahí? Sabadell. Sabadell, bueno en Sabadell ya he dicho que los bancos de momento ahora no entraría, ¿por qué? Porque han tenido un recorrido muy fuerte de rebote después de la gran caída y creo que tienen que consolidar, dicho lo cual de momento no entraría, el que esté dentro que mantenga, es diferente estar ya dentro, haberlo comprado en plena caída y mantener, dejar correr la ganancia a incorporarme ya, creo que pueden subir algo más, pero no entraría porque han tenido ya un recorrido. Río Fuerte, hay otros valores.